Hola, bienvenidos a Infobar. La Administración Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Social aprobaron la entrega de un pago extraordinario de hasta 31.400 pesos a personas afectadas económicamente por la pandemia de COVID. Sin una cuarta entrega del ingreso familiar de emergencia IFE4 ni del bono de 15.000 pesos para la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y Monotributistas A y B, el organismo que conduce Fernanda Raberta activará en agosto este beneficio. Las personas que quieran recibir el bono de 31.400 pesos que entrega el organismo previsional deberán mostrar su salario familiar. Se tendrá en cuenta el ingreso del grupo familiar IGF, que es una suma de todos los ingresos que tienen los integrantes que conforman a la familia. El monto máximo por familia será de 210.278 pesos y el máximo por cada integrante será de 105.139 pesos. Los beneficiarios y beneficiarias de este pago único serán los trabajadores en relación de dependencia, titulares de prestación de la Ley Riesgo Profesional, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Prenatal, Prestación por Desempleo y Pensiones para Veteranos, así como jubilados y pensionados. ¿De cuánto es el monto del pago único? Para Asignación Familiar por Prenatal se pagarán 4.504 pesos a los trabajadores que cobran hasta 69.805 pesos, 3.038 pesos con un salario familiar de hasta 102.377 pesos, 1.836 pesos por ingresos de hasta 118.199 pesos y 945 pesos, con un tope de ingresos de 210.278 pesos. Para Asignación Familiar por Hijo es el mismo monto que la prenatal, pero se cobra hasta la edad límite, aunque en el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad el monto inicia en 14.677 pesos y no tiene límite de edad. Para Asignaciones de Pago Único, Nacimiento 5.253 pesos, Matrimonio 7.866 pesos y Adopción 31.419 pesos. ¿Cuándo se paga este bono de ANSES? Se abonará hasta el 10 de agosto de 2021. Para poder anotarse al bono de 31.400 pesos tendrán que ingresar en la web Mi ANSES con la clave de Seguridad Social y el número de CUIL para verificar que los vínculos familiares del titular y del grupo familiar estén actualizados. Es importante verificar que la información del número de teléfono de contacto como la dirección de correo electrónico estén actualizados. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.